La reunión del jurado, compuesta por periodistas técnicos de la Delegación de Deportes, miembros de clubes deportivos de la ciudad y representantes de los distintos partidos políticos, se han reunido telemáticamente esta mañana para elegir a los candidatos a las distintas secciones de los premios, así como las menciones especiales para esta edición. Internet nuevamente servirá como herramienta para que la ciudadanía pueda votar en las dos categorías y aportar su grano de arena para la elección de los mejores de 2020. Lo harán a través de un link que se situará en la página web del Ayuntamiento de Algeciras. El jurado elegirá los tres clubes de los cuatro nominados y tres deportistas de los once elegidos a priori como mejores del año, un resultado que se dará a conocer el próximo viernes para posteriormente realizar la última y definitiva votación de esas ternas y elegir a los mejores de 2020.